I don't know Another one Another one Yeah Me confundí, iba a decir otra cosa Ok One, two Que esto se prenda cual fuego Siento mi propio relevo Voy a mí, todo me entrego Desde luego nunca fue un juego Por eso es que no me niego A dar tanto porque aún me debo Si me detuve fue por un momento Eso no dice que falta talento Lo que lamento es no estar tan atento Porque esta movida te gasta la vida Soltando saliva, no hay alternativa Bajada o subida, no existe medida Tope en la avenida, no hay copo en los cientos Si la tomaste aquí se la bebe No hay chance para derramar El bote se toma de a pico Le explico cómo es que se debe de andar No sé si cafea como en la marea Acá mucho marea y no saben nadar La cosa está fea, daño y avería No sé si me crea, pero qué más da Yo sigo mi rumbo como se debe Nunca me confundo hacia algo que llegue Mi sueño lo alumbro con letras y papeles Por eso me fundo entre decibeles Sigo mi rumbo como se debe Nunca me confundo hacia algo que llegue Mi sueño lo alumbro con letras y papeles Por eso me fundo entre decibeles Suena más que algo vital que se desenfrena Conexión letal sobre tinta y quema Torrente verbal que corre en mis venas Se drena y suena Más que algo vital que se desenfrena Conexión letal sobre tinta y quema Torrente verbal que corre en mis venas Se drena y suena Más que algo vital que se desenfrena Conexión letal sobre tinta y quema Torrente verbal que corre en mis venas Eso es plena Se ha detectado una amenaza Ajá Juan Gabriel sin embargo rumba siempre debe haber No me amargo por el que critica Al final ellos solo se pican Se irritan buscando un poquito de atención Falto de afección Yo no estoy pa' eso Vine por el peso Con un alto peso Me arrancando el seso Y rompe hueso You capis? It's my time Steve Rekord está en el background Y desde sur a norte Dándole soporte Que se siente el corte Más tremendo porte Dímelo, como no Dímelo No, no Desde la tierra en la bamba Formamos la tromba con Iron High Buscamos que esto se expanda Dame el coche esta buena Le topo el pie Why? Why? Perfect You know what I mean Another one 400 menos 20 Street Records Iron High That's right That's right That's right That's right That's right